Iván está muy alterado diciéndole a Mike que no piensa retirar su café de los supermercados. A Ángela le dicen que no tienen el interés en vengarse de Iván porque éste se desplomaría solo. Lucía llama a su cómplice y le pregunta que si esa mujer no se fue. Ésta le dice que esa mujer no se fue, que incluso la subieron de puesto. Lucía queda sorprendida. Artur es amenazado por su exnovia. Ésta le dice que no piensa quedarse sola, que o vuelve o llama a la policía. Lucía llega preguntando por Gaviota a la asociación de cafetero. Estos dos se encuentran de frente. ¿Qué harán estas dos? ¿Será que pelearán?